Una emotiva noche tuvo lugar este sábado en la premiación Estrellas y Valores de la Asociación Secret Girl, que preside Julio César Pérez Martínez, donde con estrictos protocolos sanitarios se reunieron personalidades de la comunidad LGBTQ, quienes fueron reconocidos por su talento y su aportación a la sociedad campechana. Con menos de 50 personas en el lugar, pero transmitido en vivo a través de diversas plataformas de internet, la ceremonia inició en punto de las 9 de la noche con el reconocimiento a Jocelyn Burgos por 7 años de reinado como Magnum 2013, quien a su vez ciñó la corona a Jorge Salvador Laila Williams como reina honorífica Secret Girl en su edición 2020, quien además recibió el reconocimiento al altruismo. Los ganadores de los 12 valores por los 12 años de Secret Girl fueron Emilio Hernández a Liderazgo, Generosidad para Karina Ortiz y Kisi Chávez, Nuevo Talento, Midiles Castillo, Emprendimiento Gilberto Rodríguez, Compromiso para Leticia Balán y Karen Arellano, Trayectoria Amanda Méndez, Perseverancia Gabriel Camacho, Dedicación Amador Martínez, Empoderamiento Mario Sánchez, Superación Alejandra Ruiz Sierra, Éxito Carlos Flores y Excelencia para Martín Serrano. También se entregó el premio especial legado al empresario y activista Mario García, quien se llevó la ovación de los presentes y visiblemente emocionado, compartió un mensaje con los asistentes. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta, estoy muy agradecido, muy emocionado y espero seguir contando con el apoyo de todos los que dicen que son mis amigos porque realmente me hace mucha falta. El mensaje oficial a nombre de los galardonados estuvo a cargo de Martín Serrano, quien reconoció la lucha que ha emprendido este sector y recordó que en antaño estas reuniones terminaban de manera desagradable, ya que eran malvistos, rechazados y hasta encarcelados. Hemos sobrevivido a las leyes que no quisieron hacer nada por nosotros. Hemos sobrevivido a ser señalados por los que dicen hablar con Dios. Hemos sobrevivido al bullying en las escuelas ante la indiferencia de los maestros, a la violencia doméstica por no ser el hijo que el padre espera. La ceremonia también contó con la presencia de la reina de los periodistas 2020, Elsie Martínez Chap, y la reina de San Francisco 2018, Lilibet Bolivarrea, quienes expresaron su reconocimiento y respaldo a la lucha por la igualdad de derechos. Personalidades de la política como el morenista Enrique Sánchez, el panista José Inurreta y la priista Leonor Piña también respondieron al llamado de Secret Girl, donde los asistentes les pidieron ser portadores de su llamado al respeto para la pluralidad sexual. Con imágenes de Alejandro Borges e información de Elsie Martínez, Telemar Noticias.